Hola hola que tal amigas y amigos Doble Sentido a través de RadioAlMundo.com Tengo una invitada espectacular Tiene una participación en la película Speed Racer Tiene un libro que está allá a la venta Es venezolana, ama la velocidad Ella es Milka Duno Muy buenos días, ¿cómo estás? Esto es Doble Sentido Con Axel Pérez Bueno, yo más contento todavía Ya que es una nueva oportunidad que tengo De comunicarme contigo De saber un poco más acerca de tu trabajo Y de todo lo que estás haciendo Y por supuesto feliz de que estés participando En esta película Speed Racer Que se estrena este próximo 9 de mayo Así es, voy a tener mi rol Es el de Kelly Gearbox Es un rol pequeño Pero para mí fue una gran oportunidad Y algo muy especial De que los hermanos Pakowski Pensaran en mí Para tenerme en su gran película Hago el de una piloto rusa Kelly Gearbox Una piloto así bien excéntrica Y un poco agresiva En su forma de manejar Y bueno, se estrena este 9 de mayo Exacto A nivel nacional Y de verdad que yo creo que va a haber Muchos fanáticos Haciendo a ver esta película Ahora por una razón más Que es la participación tuya Y yo sé que atraes un público Bastante grande Entonces ya sería por la película De Meteoro en sí Y por supuesto Por ver a Milka Duno En esta película Sí, así es Es parte de lo que me tocó hacer Yo creo que fue estupendo para mí O sea, aprecio mucho Esa gran oportunidad que me dieron ellos De estar acá En esta gran película Porque su película Tiene muchos efectos especiales Son muy atractivas Y van a atraer mucho A toda la familia Porque Steve Reiser Es del, como tú lo dijiste anteriormente De los cómics de 1960 Que es Meteoro Y que hay muchísimos seguidores De estas series de cómics Y bueno, ahora está en el cine Este, ¿cómo llegas a ser contactada Para participar en esta película? Yo creo que estaba en mi destino Axel Porque yo no estaba buscando esto Pero una vez que se presentó Que ellos comenzaron a comunicarse Con mi manager Para estudiar la posibilidad De que ellos tuvieran un rol En la película de Steve Reiser Terminaron las conversaciones Y un día estaba aquí en Berlín Por diez días Grabando las escenas Que me correspondían Y así se dio todo, ¿no? O sea, se dio todo muy rápido Pero así sorpresivo Porque yo nunca pensé tampoco Que podía estar en una película O sea, es un rol pequeño Pero cuánta gente quisiera estar Aunque sea en un rol pequeño En una gran película Y más que es una película Pues es basada en el género De lo que es la profesión tuya, ¿no? Es así, es así Entonces hemos estado bien ocupatitos Trabajando mucho Promocionando la película También trabajando en la promoción De mi libro Que se llama Corre Milka Corre De la vida de Milka Uno Ok Y es para niños Entre ocho y doce años Y dándoles un mensaje positivo Acerca de la educación Y yo les cuento Cómo llegué a correr Y a ser la pilota Que soy ahora Y voy a estar este sábado Tres de mayo A las once de la mañana En Books and Books En Coral Gables Ok Y voy a estar firmando libros Para los niños Así que bueno Los invito también Este sábado Tres de mayo A las once En Books and Books En Coral Gables O sea, ya este libro Está a la venta Ya este libro Está a la venta Lo pueden conseguir también Por mi página web MilkaDuno.com Perfecto Y pronto va a estar En muchos sitios de venta Pero este sábado Voy a estar allí En Books and Books ¿A partir de qué hora Vas a estar allí? A las once de la mañana A partir de las once De la mañana Este Sé que eres también La imagen de una Importante compañía Gasolinera Este ¿No habrá mejor Un descuento Para los amigos En Gasolina Milka? Me interesa más que el libro Para serte sincero Esto sería Esto sería Una buena idea Tenemos que darle La idea A la gente De marketing De mi patrocinio El sitio A ver si Se consigue Alguna promoción O algo especial Para toda su gente Todos sus clientes Claro No es que menosprecie Tu trabajo Como corredora Y ahora Tu libro También Corre Milka Corre Pero Viendo como están Los precios De la gasolina Me interesaría Mejor que me consiguieras Algunos cupones De descuento Si eres tan amable Si se los tuviera Según Se los hiciera llegar Dime una cosa ¿Cuánto tiempo Tomó filmar Lo que fue La parte tuya En la película? Yo inicialmente Iba a estar 5 días En Berlín Porque coincidía Con las carreras Y todo eso Pero luego Pude estar 10 días Porque se iban a grabar Unas escenas más Y bueno De 5 días Pasé a estar 10 días En Berlín Grabando lo que me correspondía ¿Es la primera vez Que participas En una película? Es la primera vez Si es mi primera vez En una película Y de qué manera Estoy muy contenta Porque Estoy muy contenta Seguramente Va a ser muy exitosa Por supuesto Me imagino Que tendrás ganas Ahora de participar En muchas más ¿No? Seguro que sí Y ahora Si vienen otras oportunidades Yo encantada De que me inviten Para participar ¿Alguna película contigo? Si eres tan amable Yo encantado Yo encantado Bueno Si te da la oportunidad Y te invito también Para las carreras Para que vengas Cuando tengas competencia Claro Ahora el sábado La presentación del libro Afirmar autógrafo O sea Te puedo invitar A muchas cosas Sabes que nunca he estado En una carrera de autos En realidad Así que me encantaría Estar en una En la que tú vayas A participar Por supuesto Bueno El próximo mes Participo en Indianapolis Las 500 millas De Indianapolis Que es una carrera De las más importantes Que hay en el mundo Y Te viva por Por cantidad de fanáticos A través del mundo Y Y va a ser un espectáculo Lindísimo Así que Si puedes acercarte Encantado Y estar invitado Me encantaría Mientras tanto Esperaré que hagas aquí Un autódromo en Davy Para que puedas venir A correr acá en Davy Que me queda más cerca Pero haré todo lo posible Por acercarme hasta Indianapolis Y verte correr por allá ¿Cómo te preparas? ¿Cómo es la preparación Física y mental Tal vez de mil Cada uno Digamos Semanas o días Antes de una De un evento Tan importante como este? Bueno Normalmente Tienes que tener Tu preparación física Es continua No es solo antes del evento Sino todo el tiempo Buscas trabajar Hacer muchos ejercicios Cardiovasculares Fortalecer la musculatura Del cuello Brazos Espaldas Todo el cuerpo Hacer que tus músculos Trabajen O tu cuerpo Trabaje Por largo tiempo O sea que esté fuerte Y por largo tiempo Porque son carreras De larga duración Estás dos horas Corriendo En la misma posición La dirección del auto Es bastante fuerte Entonces tiene que tener Los músculos bien desarrollados Y que se mantengan Frescos por largo tiempo Si bueno en realidad He tenido la oportunidad De verte los bracitos Y de verdad que Yo no sé si eres Si eres cuarto bate O eres piloto De verdad que Estaba confundido Aquella noche Si es que Tienes que estar fuerte Axel Tienes que estar fuerte Es la única manera Para poder mantener Ese carrepita Claro ¿Alguna alimentación En particular? ¿Alguna dieta Que sigue a mil que a uno Para mantenerse en forma? Si justo cuando Haces muchos ejercicios Y requieres de De una buena alimentación Cuando estás en carrera Si buscas Consumir alimentos Que te ayuden Por lo menos A mantener la energía Que sean fáciles De digerir Hay comidas Que te hacen Muy pesadas Para la digestión Y tú lo que quieres Estar para carreras Es fresco Entonces Tomas Comes muchas Ensaladas Frutas Ojo Proteínas Sabes Cosas que no sean Tan pesadas Y que te Mantenga tu energía Por supuesto Hola amigos Les habla Milka Dune Quiero invitarlos A que escuchen Axel Ceres En doble sentido Muchísimas gracias Milka Te deseo Todo lo mejor Esta tarde Voy a disfrutar De la película Estaré en contacto Contigo De verdad Que me interesaría Tal vez A verte Este próximo sábado A partir de las 11 De la mañana En Books and Books En Coral Gables Y por supuesto Te deseo Muchos éxitos Más En esta carrera Tan excitante Que tienes Muchas gracias Y espero verte pronto Un gran abrazo Y un beso Muchísimas gracias Amigas y amigos Milka Duno No se pierdan Speed Racer En todos los cines A nivel nacional Este próximo 9 de mayo ¡Suscríbete al canal!